Algo muy interesante en Alemania es que no ves médicos corriendo en la calle con sus batas y con las batas en los ganchos o corriendo con trajes de cirugía, ¿verdad? Que se van a desayunar y ya llegan con el traje de cirugía y ahí todo embarrado de comida. Bueno, eso no existe en Alemania. En primer lugar, el hospital te proporciona tu ropa. O sea, el hospital, digamos, te presta la ropa y la ventaja es que también te lava tu ropa. Entonces, cada hospital tiene un sistema diferente, pero de alguna forma hay que dejar la ropa sucia en el hospital y el hospital te lleva tu ropa limpia todos los días. Obviamente, solamente tu bata, pantalón y en algunos lugares incluso la playera y obviamente todos los trajes de cirugía se lavan en el hospital. Por eso, la gente, los médicos, pues llegan al hospital con su ropa personal. Nadie está con sus batas corriendo porque las batas están en el hospital y ya que llegas, simplemente agarras tu bata limpia. Y si está sucia, la tiras, bueno, la pones en el bote correspondiente, en el bote de la ropa sucia. Es esto de la ropa sucia o como se le llame en tu hospital o en tu país. Y ya al otro día que llegas, ya está otra vez limpiecita para ti. ¿Qué tal, eh? Y ya está otra vez.